Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Samsung el modelo es el J2 Pure para hacer el borrado o restablecimiento general vamos a insertar la batería y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen nos va a presionar este robot con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido listo gente ya hemos terminado de hacer el hardset o borrón general aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido listo gente este procedimiento va a ayudar a quitar algún patrón de bloqueo o pin de bloqueo o bien restaurar su teléfono cuando ya no se cuando ya no trabaje correctamente o bien esté muy lento pueden hacer este método para solucionar sus problemas bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima